... Buenos días, por fin llega ya el estreno de la Academia del Mar, como el nervioso, ante el estreno... Hombre sí, expectante cuando menos, sobre todo cuando el trabajo se terminó hace ya tanto tiempo, hace como un año y medio, ¿no? Bueno, la serie ha estado guardada hasta encontrar el momento que parecía más idóneo y ojalá este sea el momento idóneo. Creo que los que saben y estudian estas cosas piensan que sí, ganas de verlo y ganas sobre todo de que tu trabajo, el que hiciste durante tantos meses de rodaje, contraste con el público. Llegué al público y el público pueda verlo. Es el momento del parto. ¿Cómo ha sido construir tu personaje en la serie? Pues es un personaje, como me gustan a mí los personajes, es un personaje inteligente, inteligente y enormemente generoso. Es de entrada un personaje que nada tiene que ver conmigo, es un esclavo moro, es un hombre que viene de la cultura árabe, con siglos y siglos y siglos de cultura árabe a sus espaldas y que por su condición de esclavo se pone lógicamente al servicio de sus amos. Y en este caso su amo es Arnau Estañol, hacia la segunda parte de la serie, el protagonista de la serie, que es un pobre chaval que llega a la ciudad de Barcelona sin oficio ni beneficio y sin saber que va a ser de su futuro. Y este hombre le acoge prácticamente casi como un padre y actúa con él como un padre. Es un hombre que le enseña toda la enorme sabiduría que él tiene, sobre todo acerca de los negocios, de lo que entonces se llamaban cambistas, que sería ahora el mundo de la banca. Los prestamistas, cómo prestar y cómo ganar dinero y cómo jugar con el dinero y cómo hacer crecer el dinero. Y al mismo tiempo también le va marcando como persona y le va dando los consejos necesarios para que se convierta en ese caballero que termina siendo el hombre más poderoso de Cataluña. Y cuando ya ha conseguido eso, sabe cuál es el momento de retirarse en silencio y volver a sus tierras de la Arabia y dejar allí encaminado al protagonista sabiendo que ha cumplido su labor. ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Qué te has podido enfrentar en esta serie? ¿El mayor reto? Bueno, el mayor reto es siempre conseguir que el espectador te crea, que el espectador no vea al actor sino que vea al personaje a través de la caracterización, en este caso también que era muy importante y a través del propio talento del actor. Ese es el mayor reto, hacer creíble al personaje. En este caso, un personaje muy alejado de mí, un moro, un árabe, nunca lo había interpretado yo. Pero por otra parte, uno de los mayores retos de esta producción han sido las escenas de acción, lógicamente. Es una serie con mucha acción, con batallas navales y esa cosa de estar rodando en alta mar y en un barco y carreras y explosiones y demás. A los actores españoles siempre me despido un poco desprevenidos, no es algo que hagamos mucho habitualmente. Gracias a esas secuencias he recuperado un poco lo que es la base de mi oficio, que es decir, disfrutar jugando como un niño al mismo tiempo que estoy interpretando. ¿Qué crees que puede aportar la Catedral del Mar a la afición española? Porque estamos atravesando por un momento muy dulce la afición. Sí, fantástico. Hombre, lo que aporta de entrada es las convertir en imágenes en una gran novela. Es decir, una novela que han leído millones de personas, que es un bestseller, que ha gustado muchísimo. Como el reto es grande, no decepcionar a esa gente que ya conoce la novela. La serie tiene una ventaja y un hándicap al mismo tiempo, en el momento de empezar a emitirse, que es que el público ya conoce la historia. No es como otras series donde te van sorprendiendo poco a poco. Si no todo el público, una gran cantidad de público, conoce la historia. Por lo tanto, el público lo que va a esperar es que esas imágenes respondan a las que se imaginó él mientras estaba leyendo la novela. Yo creo que el público va a encontrar en la serie las mismas emociones, el mismo grado de placer y de disfrute que encontró mientras leía la novela. Y ya para terminar, un motivo por el cual no deben perderse los espectadores la Catedral del Mar. Porque es uno de los mejores productos de ficción, estoy absolutamente seguro que se han hecho en este país en los dos o tres últimos años, porque es una historia que llega directamente al corazón de los espectadores, pero también a la mente, también tiene algo que decir a la inteligencia de cada uno, porque es una parte de nuestra historia y hay que ser capaces y tener el valor de revisar nuestra historia para aprender de los errores del pasado y no cometerlos en el futuro. Y en definitiva, por placer, por puro placer, por ganas de pasarlo bien, seguro. Pues muchas gracias y deseo mucha suerte. A ti, a ti, gracias.